Yo soy de tierra caliente Este es mi más grande orgullo Para mi primo Ketchum, una salud también Para la liga y todas sus viejas Donde quieren que se encuentren Esta canción dice, ¡Clush! Para el papá de mi señora Chabela, ¡Curren Saludo! Se nos escapa tu nombre, Chulo Con mucho cariño para ti y para tu esposa Para mis abuelos de Lancon, ¡Un gran saludo! Esta es mi canción que dice, ¡Clush! ¡De Madeja y Bicel! ¡Otra vez! ¡Eso es lo que pido cuando yo me muera! ¡Eso es lo que pido cuando yo me muera! ¡No quiero una caja que dárame yo! ¡Lo único que quiero es que cantas y canciones! ¡Bésame la fiesta! ¡De la muerte de un pobre! Y yo no quiero llanto, y yo no quiero veras No quiero tristeza, y yo no quiero nada Lo bonito que quieras, que cantes mi beso Decime la fiesta, la muerte yo voy Decime la fiesta, la muerte yo voy Decime la fiesta, la muerte yo voy Decime la fiesta, la muerte yo voy